bueno pues ya estamos en otro vídeo más miren mi gente bella hay que envuelto el rorro cuando venimos en la croquita mira Ramón lo que acordás yo te dije Yoko, aquí vení soltaste alambres mira te dije pero como así le digo ya saben que él no es normal allá tenía los alambres pero yo le dije perdón estos dos estaban abiertos y él estaba soltando aquí y veía estos alambres todavía que estábamos amarrados entonces el bebe viene el nene y le dijo aquí mire hijo de mi alma aquí soltame y le dijo y a cuba pero entendió pero es que lo que trata si es que así tiene que ser uno amable y respetuoso calma es ir en el bebé ay que mierda entonces ya los trasladamos ya la gente ya, ya los trasladamos hasta las oficinas ya el chip para allá no se puede meter con ellos no, hasta aquí llegamos a una zona donde está terrible démosle pues démosle pues démosle pues no, te metes con mi cucu cucu no, te metes con mi cucu la canción es toda se la puedo ver dice que tú tienes un bebé se quiere dejar tu cucu pero está humeando la cocina está humeando la cocina será que no va a estar no, es que yo voy a tomar café ya Vicky 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 ¡Buenos! 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 Buenas va echando un frasquito atiendo un frasquito de naranja venga la toalla le han abrazado mi viejito todavía a diablo nosotros vimos cerrada la puerta vayan yo siempre con una gallina mira que anda con pollo me molesta adentro y no me gusta yo estoy bien mas yo no puedo salir estaba maldita desde aquella vez solo cuando estuvo allá donde nosotros no me puedo componer al rato me voy a casar de mano Rubén chilanguerito no yo no quería ir pero yo quería mucha chilanguerita yo vien que esa poco a poco era un poquito mas y estaban todos allí donde estaba eso y le dije hay mucha le dije este el que le pone podemos enfocar para que vean los amigos suscriptores como se prepara la carne y para eso le ha hecho humo si así se prepara la carne en los hogares mas humildes de nuestro querido El Salvador cuando no tienes refri cuando no tienes este freezer o algo donde guardar hielo o algo así se prepara la carne amigos así de que ahorita ustedes y sus hijos van a poder ver como es que se prepara la carne para hacer la oreada y para que dilate si no se va a meter a los restos si es así de que vamos con permiso porque nosotros esto es nuevo para usted es nuevo cuando yo si sabía que la ponían así pero que le hacía humo no sabía el porqué va miren aquí está el humo y acá está la carne ve decirle que uno aquí cuando una vaca o este se accidenta o algo así verdad Rene y hay donde las personas las regala que las hacen ahí donde uno logra ir a ver si hay un pedacito de carne si este otro es bofe va que si es bofe él tiene un color rojizo y se ve bien diferente pues que igual él no es una carne así pero es buenísimo también mmm riquísimo miren acá no van a ver ni una mosca no van a ver nada porque está ya con sal y acá está el humo y el humo también ayuda a que se vaya ahumando un poco y que le di un toquecito que especial ay claro que sí maría toque especial así que amigos suscriptores miren así se prepara la carne acá en los hogares más humildes de nuestro querido El Salvador y por supuesto no puede faltar el orégano huele huele ahí está miren la carnita bueno carnita 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 3 dólares me mandaban 3 dólares me mandaban 3 dólares me mandaban el rene que belleza y si yo voy a hacer mi mano de la hermana Sari porque no tengo quien mandar y que tengo un poco de el varón ahí tengo un poco de de agua cocida está haciendo baño si ya no masca puro ya ya ni como una y de abajo ponte las muertas a donde venden de la rina una puro vale cada purito ahí la mantienen unos 2 pesos al rato pero los tienen que enseñar a fumar puro ah pues nosotros queremos aprender a fumar el puro es de tabaco verdad que es de tabaco si de tabaco nosotros queremos aprender con Jeremia si si aquí una salivita cafecita que maldita loco que maldita loco que maldita loco que maldita loco que maldita para que maldita bueno hagamos la entrega Betillo es cierto que dicen que el hombre tiene que hueler a vino a tabaco y a mujer dicen dicen que 3 cosas debe tener si hueler a vino a tabaco y a mujer así dicen pero que no es cierto pero le vamos a traer y nos va a enseñar a a fumar y a mascar usted el mascado lo hace vamos a calentar primero dicen que para endiablarlo hay que torearlo jajaja sabe si usted ya esta mas avanzado ya nene yo no lo sabia yo despues de donde la mía afinada marquina ajaj si ella primero la espalda le pegaba asi ah donde de ahi los tiraban asi cuando quedaba el comale que torteaba los tiraba asi como aliados pero dijen que toreado ahi estaba toreado ya puro chile a usted nunca le ha dado que fume puro ni a mascar puro Betillo no es que como es que como vaya yo tomo Mariela antes en las tardes no tomaba café yo si tomo café que pasa Mariela aprendio themannia entonces por eso yo le pregunto si lo ha entregar predominantil porque tened a Sieg οποu para aca mira tiene el fresquito de naranja agrio te dicen en el proximo video después se los va a enseñar como no tiene ni siquiera un pedacito por ahí para que los enseñe ya lo acabó con dos pesos le traemos ocho puro con dos dólares va pues bien me acuerda Mariela porque es algo que quiero aprender yo desde día a día ahorita están los mejores las bien contado que tal estamos viendo a la tollita porque nosotros vamos a diez pesos le vamos a dar el ciento a la tollita está bueno son bromas tollita decirle que es una gran sorpresa porque tengo ganas de comer sandía pero como no puedo salir bueno pues decirle al niño tollita que le mandan esta bendición es un ciento de naranja y se lo manda ahí la amiga Bessie y el esposo se llama José Andiaza mire tollita un cabal esta suy esta de vestido para que ajá para que no vayan a pelear si para que no vayan a pelear también me dijo que le entregara lo que son treinta dólares ahorita le vamos a hacer la entrega ahí también del dinero mire que bendición tollita que barbaridad como se siente usted veinte mire veinte cinco y cinco diez mire treinta dólares parte siempre de la amiga Bessie y José familia de ella y su esposo y sus hijos que tal vez pueda tener y yo leo porque solamente más y mejores otras personas que no mis propias familia eso sí es eso estoy así es niña así que le vamos a preguntar por acá a Betillo mi colochita con cariño nosotros le decimos mi colochita cómo se siente después de que la amiga Bessie haya compartido con ustedes y pues regalarles estas naranjitas y este dinerito yo le digo que agradecido por todo así que me he mandado eso la naranjita y el pesquillo también seguro eso contento y feliz más en este mes sí que pues está salido uno de los trabajitos que tiene la cosecha se acaba el trabajo sí donde queda uno pues lavadito pero es una gran bendición toda la comida que le queda a uno sí eso es la comida feliz entonces feliz feliz con ver no hay nada ahí estaba yo cuando ya Bessiello no ha pasado ya era Bessiello Bessiello con Gordito aquí para que es lo que lo mantiene él que es lo que lo mantiene él él es que él desde chiquita ha ido bien alegre quiere compartir fresquito dice el Toyita pero no hombre no se preocupe Toyita y ya están pero dulcitas mira sí tan dulce ¿me quieres comer una? la pelu una la pelu la pelu la pelu la pelu ajajaja aquí está manda marinero manda marinero dicho la Toyita no la mujer siempre la mujer siempre es así las mujeres siempre somos así verdad ya se va a comer una bendiciones para ustedes también porque son que no no se olvidan de mí y alguna cosa ustedes están presentes y que Dios los bendiga gracias gracias Toyita bueno vamos a despedir este video pues Jeremia está pelando una naranja por ahí para Betillo y pues este nosotros con nuestro corazón feliz y agradecido por haber hecho estas buenas obras en este día le mandamos un millar de bendiciones a esta bella familia que es este la amiga Betsy y el amigo José que Dios los bendiga y que sigan adelante y que reciban muchas bendiciones por ese lindo corazón que tiene y si que ahí está miren pruébala pues dale ok estamos que así este video con esa linda imagen rico rico que belleza Betillo así es Marielita bendiciones para todos besos y brazos